Y solo en los momentos que pasamos Recuerdos dibujados en papel Lo siento pero me he equivocado Tu amor si puede sofocar mi piel Destroza el alma Me hace caer Y me desarma lentamente Y a detente Acepto que al principio lo he negado Me duele aceptar la realidad Que tú no estás Destroza el alma Me hace caer Y me desarma lentamente Destroza el alma Destroza el alma Me hace caer Y me desarma lentamente Ya detente Destroza el alma Destroza el alma